La Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca inició una campaña para dar a conocer los síntomas del coronavirus. En América solo se han presentado dos casos. La Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca inició una serie de campañas en esta zona de frontera con el fin de prevenir el virus coronavirus. También dio a conocer estadísticas de las personas que han muerto. El virus que en ese momento se encuentra en todos los medios a nivel mundial es el coronavirus. Es un virus que llega al mundo a partir de la década de los 60, de origen desconocido, y que nuevamente lo tenemos presente a finales del 2019 con los primeros casos con síntomas en Wuhan, China. En ese momento, en la actualidad, tenemos como casos la presencia de más o menos 800. De estos 800 casos van 26 mortalidades al día de hoy, lo que significa un 3% de mortalidad. Para Colombia en algún momento se habló de un posible caso, que en ese momento está totalmente descartado. No tenemos la presencia de casos para Colombia y para América. El día de hoy se confirma su segundo caso en Estados Unidos. La máxima rectora de la salud en el departamento de Arauca dio a conocer las causas del coronavirus y los síntomas. Recordemos que el coronavirus causa enfermedades de tipo respiratoria, infecciones respiratorias agudas, que hemos tenido presentes en años anteriores. Lo que hacemos es reforzar esos protocolos que se indican desde el Instituto Nacional de Salud y las guías de atención desde el ministerio. Lo que hacemos es reforzarlo para nuestros hospitales y todos aquellos centros asistenciales. Según Lice Pérez, profesional de la salud, solo para América se han presentado dos casos. Para América hasta ahora solamente se habla de dos casos en Estados Unidos, no se habla de casos en ningún otro país diferente para nuestra región. Los síntomas del coronavirus que puede presentar una persona son respiratorios. Bueno, los síntomas son respiratorios, fiebres altas, tos seca menor de siete días, malestar general, en algunos casos pudiéramos presentar escalofríos. Estos son como los síntomas que nos llevarían a pensar que pudiéramos estar presentando algún tipo de virus parecido a coronavirus y estamos invitando a que consulten a su centro de salud correspondiente. La Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca continuará con estas campañas en esta región del país, por ser zona de frontera.